Muy buenas tardes tengan todos ustedes, espero que se encuentren bien, pues bienvenidos una vez más al jardín de la abuela. Aquí les quiero enseñar estas bellezas, miren estas coronas de espina, ahorita todas están floreaditas, son de flores pequeñas estas pero están hermosas con sus flores, sus colores que tienen todavía también hermosas. Esta está pequeñita la planta, miren que hermosa está la flor, está llena de florecita la plantita y aquí está esta hermosura, miren esta belleza, la sandía miren que belleza, no ha dejado de florear y todavía le va a salir otro ramo ahí de flores, miren que belleza de florecita, está hermosa. Esta coronita de espina, me encanta con sus flores que quedan bien bonitas las flores, hermosas y miren, está bien hermosa. Acá tengo otra pequeña también, miren, es de flor pequeñita pero miren que belleza, está hermosa. Aquí está esta otra también, está hermosa, no ha dejado de florear, está bien bonito el color, está hermoso el color, el ramillete que da. Ay, disculpen, mi mano la tengo sucia porque estaba trasplantando y miren que belleza, hermosa. Aquí está también esta, miren, esta apenas empezó a florear, esta pequeñita también apenas me está dando su primera floración, miren, que hermosa y roja. Esta que está aquí ya tiene su flor también y les quería enseñar esta, miren que belleza, es una hermosura de coronita de espina. Esta es de semilla que me nació aquí en la casa y miren que belleza y abajo de la plantita, no sé si se alcanza a ver, ahí trae otras plantitas chiquititas que son de semilla que le nacieron ahí. Este color está hermoso, me encanta el color y esta otra también, miren que belleza, no ha dejado de florear desde que la trasplanté en esta maceta y le cambié tierra y le puse humus de lombriz y miren que belleza, está hermosa. Esta también tiene esa florecita tan hermosa, aunque la hojita no está muy bien porque pues ya se le está cayendo toda la hojita, pero la flor, miren que hermosa está la flor, ese color tan precioso. Aquí está esta también, miren, cuando empieza la flor, la empieza, bueno, a mediada de la flor está así, cuando la empieza es como verde, manzanita, no sé, y después cuando la termina, la termina de este color. Está hermosa la coronita de espina, ahorita todas están floreando, las más pequeñas y otras todavía tienen sus hojitas verdes, pues no han floreado, nomás están con sus hojitas y ahí disculpen que si a veces no me sé explicar bien, discúlpenme, pues a veces uno se pone nervioso, aunque sea que nadie siente uno que nos están viendo o algo y se pone uno nervioso, a veces no se puede uno explicar bien de las plantas, discúlpenme porque a veces cometo errores, pero pues la lucha se le hace para poder explicar los nombres. Yo la mera verdad no me sé todos los nombres de las plantas, no me los sé, hay unos cuantos nombres nomás que me sé de las plantas, no me sé todos y pues disculpen que a veces no me puedo explicar y pues espero que disfruten este pequeño video y se cuidan y que Dios los bendiga y hasta el próximo video. No se olviden de suscribirse a mi canal, regálenme un like, hasta luego.